En este vídeo vamos a continuar el estudio de las reglas de la negación que vimos en el vídeo anterior, mostrando 13 pruebas distintas del hecho que a partir de P implica Q y P implica no Q se deducen no P. Bueno, como siempre empezamos importando la librería de tácticas, que es lo que hemos puesto en la línea 4, y declarando P y Q como variable sobre las proposiciones. Este es el ejercicio que queremos realizar y el enunciado, como siempre, escribimos la palabra ejemplo, la primera hipótesis, P implica Q, que le vamos a poner etiqueta H1, segunda hipótesis, P implica no Q, con la etiqueta H2, y la conclusión no P. Bien, a continuación tenemos que escribir la prueba, P, y como siempre, el enunciado de la prueba está separado por los dos puntos iguales. Bien, ¿cómo se hace la prueba? Bueno, pues, como lo que tenemos que demostrar es una negación, lo vamos a hacer por la regla de introducción de la negación. Es decir, supongo P y tengo que demostrar, supongo P, que es lo que hago en la línea 16, y lo que tengo que demostrar es falso, que es lo que tengo en la línea 21. Bien, además de suponer P, le asigno una etiqueta, la etiqueta H. Una vez que tengo P, y P implica Q, ahí puedo deducir Q. Deduzco Q como aplicando H1, que es la implicación, a H, que es P. Mirad que, observa también aquí cómo se va desarrollando la prueba, teníamos H1, H2, el supuesto H, y cuando he demostrado H4, pues ya tengo H4. De la misma forma, si le aplico H2, que es P, implica no Q, a H, que es P, pues se obtiene no Q. Y a eso le voy a poner la etiqueta 5. Ya tenemos aquí todas las hipótesis. Bien, y a partir de 4 y 5, de no Q y Q, ya tenemos inmediatamente falso. ¿Por qué? Porque no Q, la negación no Q, es lo mismo que Q implica falso. Q implica falso. Y eso aplicado a Q, el H5 aplicado al H4, pues me da ya falso. Y eso es lo que tengo aquí. Y ya tenemos la primera prueba. Bien. Vamos a ver ahora cómo se simplifica esta prueba. ¿Qué podemos hacer para simplificar? Nuestra segunda demostración es esencialmente la misma que la primera, pero introduciendo azúcar sintáctica. ¿Qué azúcar hemos introducido? Hombre, en lugar de escribir a partir de H1, con H1H, bueno, como eso es un término, pues lo puedo escribir de esta forma. Mira que es una escritura más corta. Estoy escribiendo exactamente el término de prueba. Y lo mismo con el no Q. Escribo exactamente el término de prueba, que era H2 aplicado a H. Bien. Esta segunda, a su vez, también la podemos simplificar. Y esa simplificación ya es algo más que azúcar sintáctica. Observad. Yo calculo el H4 y lo uso aquí. Pero el H4 en realidad es H1 aplicado a H. Luego aquí, en lugar de este H4, podría poner H1H. Y lo mismo con el H5. Entonces, si ya lo he usado, si solo lo he usado una vez y ya lo he usado, pues el H4 y el H5 no los necesito. Lo puedo hacer directamente. Esto me da la tercera prueba, que, como comenté, en lugar de H5, que es lo que he escrito. H5 era H2H. Y H4, que era H1H. Bien. La siguiente demostración, la cuarta, esa vuelve a ser azúcar sintáctica. ¿Por qué? Porque escribir se tiene falso a partir de esto. Todo esto es para el consumo humano. En realidad, ¿quién es la prueba de falso? La prueba de falso es H2 aplicado a H, aplicado a H1, aplicado a H. Porque H1 aplicado a H, ¿qué me da? Q. H2 aplicado a H, ¿qué me da? No Q. No Q, que es Q implica falso. Aplicado a Q, ¿qué me da? Falso. Luego, todo esto lo puedo quitar. Y la cuarta prueba, la cuarta prueba ya quedaría más corta. Mirá que ya la hemos conseguido poner en una línea. Bien. Esto era esto de aquí. Bien. Volvemos a aplicar azúcar sintáctico. ¿Por qué? Porque suponer H es lo mismo que lambda H. No hace falta poner P. De todas formas ni lo voy a usar. Luego, podemos escribir la cuarta prueba de la siguiente forma. Es el término que a un H le aplica esto de aquí. Ya empezamos con la primera, que era totalmente declarativa. Hemos llegado a la quinta, que es totalmente funcional. Bueno, ¿y qué es lo que dice? Efectivamente, lo que hace es, supone P, que es H, que va a ser P, y H2 aplicado a H, va a ser no Q. H1 aplicado a H es Q, pero no Q es Q implica falso. Luego, al aplicar el H2H, H1H, pues ya tenemos falso, que era el objetivo. Bueno, bien, pues vamos a cambiar y en la siguiente demostración la vamos a hacer aplicativa. Y vamos aplicativa y en lugar de razonar hacia adelante, razonando en la medida de lo posible hacia atrás. Bueno, empezamos. Mirad que estoy al final de la línea 63, 63, columna 5, fila 63, columna 5. Y lo que quiero es demostrar no P. ¿Cuál es la táctica? Pues la táctica de introducción, porque al fin de cuentas la negación de P es una implicación. ¿Y qué es lo que va a suponer con esa táctica? Intro H. Pues lo que va a hacer es añadir la hipótesis H y en lugar de la conclusión no P, poner falso. ¿Veis? Ha puesto la hipótesis H y la conclusión ahora es falsa. Bien, de aplicándole H2 a H, H2P implica NO Q a H, pues vamos a obtener NO Q. Bueno, eso es lo que he escrito en la línea 65. Se tiene NO Q, que le voy a poner etiqueta H3, como aplicando H2 a H. Mirad que ya tengo H3. Y ahora, NO Q, ¿qué es en realidad? Q implica falso. Luego, para demostrar falso, utilizando el H3, ¿en realidad qué bastaría? Bastaría demostrar Q. Bueno, pues eso es lo que hacemos. Aplicando H3 a la conclusión, lo que transforma, fijad que en lugar de falso, ahora la conclusión va a ser Q. Bien, ¿y Q dónde lo tengo? En la conclusión de H1, luego aplicando H1 para demostrar Q, ¿qué es lo que necesito? Demostrar P. Observad que cuando aplique H1, la conclusión Q la va a cambiar por la conclusión P. Pero P es exactamente la hipótesis H. Bueno, pues ya tenemos la demostración. Bueno, esta ha sido demasiado detallada. Vamos a intentar hacerla más compacta. Y lo primero que vamos a hacer es, el H3 en realidad es H2 aplicado H, y solo lo aplico una vez. Bueno, pues voy a escribirlo directamente sin necesidad de declararlo. Mirad. Bueno, podría haber empezado por ahí, pero no he empezado por el otro lado. Mirad, he empezado por el exacto. Vamos a ver. Aquí aplico H1 y después H. Eso es lo mismo que exactamente H1 aplicado H. Mirad. Aquí la línea es 67 y 68. Aquí. Si... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que demostrar es Q. Pero Q ¿quién es? Q es H1. P implica Q aplicado H, que es P. Bueno, y lo mismo. Sigo reduciendo. La estrategia que él decidió es ir reduciendo de abajo arriba. El exactamente H1 H y después aplica H3. Estos dos lo puedo hacer en un paso. Porque eso ¿qué? Esto es exactamente H3 aplicado H1 H. Y lo último, el H3 en realidad ¿quién es? H2 aplicado a H. Luego, en lugar de H3, podría haber escrito solo H2 aplicado a H. Esa es la siguiente demostración. Y, bueno, ya la hemos reducido bastante. Ya la tenemos en dos líneas. Pero este patrón ya lo hemos visto muchas veces. Primero introduzco una hipótesis y después hago exactamente un paso. Bueno, eso lo podemos escribir con un lambda. Eso es, en lugar de introducir H, que es lo que escribimos, lambda H. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? H2 H, H1 H. Bueno, otra vez, hemos llegado por otra vía, por la vía aplicativa, a una demostración. Y el término de la demostración es simplemente un lambda término. Lambda H, H2 H, H1 H. Bueno, en fin. No sé si ya algunos tienen prácticas suficientes para escribir directamente estas demostraciones compactas. Si no, bueno, pues nos vamos aproximando como hemos visto en el vídeo. Bien. Otra vía para la demostración. La demostración número 11. Bien. Pues la demostración número 11 es pidiendo la ayuda al sistema. Le digo, dime pistas para hacer la demostración. Le pido pistas. Y me dice, inténtalo con la táctica FINI. Lo intento y efectivamente sale. Esta es más corta. Bueno. Pero es más oscura porque el FINI es una táctica automática. Bien. Y con eso terminamos el vídeo. Como siempre, los comentarios finales. Esto lo tenéis en el proyecto. Aquí está la página del repositorio del proyecto. Tenéis la prueba. Tenéis, como siempre, un enlace al código. También un enlace a la sección. Tenéis un enlace a la sección en la red. Lo de siempre. Exactamente la misma prueba. Y lo podéis hacer sin necesidad de tener nada instalado. Se puede hacer directamente en el navegador. Veis que lo mismo que hemos hecho en la sesión del vídeo. Pues conforme os vais moviendo. Bueno. Y ahí a la explicativa. Veis que conforme se mueve. Pues va en la parte derecha. Pues va saliendo la demostración. También está. Bueno, esto era el código. Esta es la sección. Y también, para los que lo deseen, pues se va actualizando el libro. Aquí tenemos el libro en PDF. Voy a ampliarlo. Esta es la sección, la actualización de hoy del libro. Y el libro del proyecto del libro. Y vamos exactamente por el apartado 2, 3, 2. Las pruebas. Y dentro del libro también tenéis el enlace al código. A la sección. Tenéis la prueba que hemos estado viendo. Y cuando termine la grabación, pues subiré también el enlace al vídeo. Y eso es todo. Gracias.